Este fue muy raro, porque no lo... Por eso no lo pillo. ¡Ah! Te lo advierto. Vale. Voy un momento al baño. Ahora vuelvo. Tardo 0, Ahora sí podía cambiar a Eevee. Puede cambiar a Eevee. Puede cambiar a Eevee. illustration was zitten. I les dijeros. LOS 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.